...en las alturas, a este es un nicho, venga juguetud, muéstrale quién es el inventor de la lucha ultraviolenta y extrema... ...así se debe tratar, es indocumentado, es que Rivera es hindú, es hindú, indocumentado... ...no, no, él tiene copeles, yo se lo sé... ...dóctor, saludos a Zazarita y Arnoldo... ...efectivamente que ha sido el sarao del año, como aquí, amables amigos, las caravanes de Nara... ...imbrado, la estructura de la lucha libre al traer al internacional Nicho el millonario... ...en las alturas vean nada más a este Extreme Tiger que estoy de acuerdo contigo... ...Zúñiga que es un traidor, es un traidor... ...que traigo los refrescos... ...oye, de veras, es que Extreme Tiger debería tener un poco de vergüenza y ética... ...claro... ...claro... ...ah, espérame, doctor, espérame, él se puede cambiar de bando en el momento que lo decida, hombre... ...es una decisión que tiene, estamos libres en México, él tiene que hacer por sus intereses... ...este es Juventud Herrera... ...ah, primero está de interés que la convicción, Maroñas, por eso estamos como estamos... ...ah, pues no hay convicción, no hay cimiento moral, por Dios... ...lo pelearon, es lo que tú no sabes, doctor, lo grillaron... ...por favor, él tiene que salir, tenía que salir... ...no supongas, no supongas, Maroñas... ...tienes razón, Maroñas... ...ahora le vas a hacer el paro... ...el style lo tomaban como plato de segunda vez... ...lo vale, le vas a hacer el paro, Rivera... ...esa tercia de macuar... ...le vas a hacer el paro... ...Simón... ...Simón, tase en un camello, doctor... ...Zúñiga... ...¿qué le pasó a tu compadre? ...doctor, ya lo perdimos, ese paciente lo perdimos, vamos a ver a Crazy... ...oye, Crazy está en la altura... ...de la altura, Crazy sigue escalando, nadie como él... ...para lanzar portales hacia atrás... ...porque él sabe que a la gente le gusta la lucha extrema y ultraviolenta... ...sólo él es el patrocinador y dueño, el padre de esta disciplina... ...venga Crazy Boy, con orgullo de Durancino... ...ahí se llevan al calabazo, asesino, indocumentado, saco... ...correr todos... ...sáquese aquí... ...ahí, ahora resulta que el Nicho le está dedicando la quebradora al Maroña... ...así es, así es... ...por Dios, por Dios... ...sigues creciendo, Nicho, venga nada más... ...venga, mi Nicho... ...él sí es extremo... ...sí, sí, doctor, tú tienes que reconocer, hombre, por favor... ...venga, Nicho, venga, Nicho... ...ahí, finalmente lo dejaron... ...qué bueno, qué bueno que te la dedicó, Maroñas... ...ribera, por Dios, tus huestes están verdaderamente disminuidas... ...mira que Maroñas se cargó de tu lado, ¿cómo estarán? ...sáquese, doctor... ...neta... ...cuídalo, ahí viene el castigo... ...uh... ...extreme Tiger... ...ahí estás en tu nivel, en el piso... ...no vales nada... ...y el hotel es menos de cero... ...¿cómo estás? ...extreme Tiger, eres menos de cero... ...y John Leader te puso en tu lugar... ...que siga acabando con el millonario disque... ...el millonario... ...no, no, disque... ...bien hablado, millonario... ...bien hablado, seluctor... ...millonario, billonario, 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 billonario... ...seluctor, doctor... ...te guste o no te guste... ...ah, bendito sea, el peador en su santo nombre... ...le revienta... ...HALLOWEEN, HALLOWEEN, HALLOWEEN, HALLOWEEN... ...qué forma de regresar de HALLOWEEN... ...qué decías de la qué, calabaza qué... ...mán y la calabaza... ...la del saco asesino... ...mán y la calabaza, aquí lo tienen ustedes... ...hay lumbre, hay chamufos... ...hay, hay, doctor... ...hay apaches, nunca se compuso como dijo... ...toño Peña, ay, amá, nunca me compuso... ...vean nada más esta toma extraordinaria... ...esta es una sucursal de Naverno... ...el pabellón psiquiatro número 4... ...del fray Bernardino Álvarez... ...donde debe de estar recluido Maroña... ...sin mi chance millonario... ...y la calabaza de Lourdes... ...pérame, yo veo a un Mauricio Medina... ...psíclicamente aplaudiendo... ...en la unidad... ...mauricio Medina, bájale... ...porque le paso el reporte a Luchito... ...y se van a aterrizar... ...de manera que aquí tiene la mano... ...y la calabaza asesina... ...el hombre que está ascendiendo... ...y ahí una cárcel, tienes que meter a ese viejo mugroso... ...no, pero no es mugroso, hombre... ...es que le ayudó... ...la calabaza, la calabaza... ...vámonos, Halloween... ...esto es la locura, doctor... ...exactamente, esto es una lucha... ...señores y señores... ...esta es... ...la lucha que hoy denociona la juventud... ...nicho, nicho, nicho... ...es de luchador extremo... ...hay que ver, hay que esperar... ...nicho, ¿qué pretendes? ...cuidado... ...qué castigo... ...pura felicidad... ...maldita felicidad, doctor... ...está cortado del brazo derecho... ...no es de mi familia... ...vámonos, chicas... ...vámonos, chicas, vámonos... ...grítale, grítale... ...grítale... ...los... ...que encontremos... ...la familia de Tijuana... ...pero sobre todo... ...el superlíder... ...Landes... ...médicos... ...saludos a mi querido paisano José Guadalupe... ...y a Mario Hernández Lais... ...Marito Hernández Lais... ...sabemos que tienes... ...saca la casa... ...porque eres un jugador azazazo... ...bueno pues termina esto... ...la familia de Tijuana... ...brilla... ...brilla... ...vaya... ...contratación... ...la del nicho... ...el millonario... ...bienvenido a triple A... ...Maroñas... ...no tienes identidad... ...empezaste... ...viene... ...ahora... ...es un ligar... ...lo siento a Arturo Rivera... ...y a Andrés Maroñas... ...doctor... ...hay algo que debemos decir... ...los compraron... ...le dieron dinero... ...los de la familia... ...estos dos comentaristas... ...que ya no están... ...en la lista... ...de los anticorruyes... ...el doctor... ...están ardillas... ...no... ...están ardillas... ...están ardillas... ...están ardillas... ...que no conozcas... ...el valor de los luchadores... ...no significa... ...que estés de acuerdo... ...con ellos... ...doctor... ...lo cierto... ...doctor y Arturo... ...permíteme decirlo... ...nada más... ...meao... ...tanto... ...Extreme Tiger... ...Nicho el Millonario... ...y la calabaza asesina... ...todos saben su historia... ...y todos... ...doctor... ...dígalo por favor... ...son... ...traidores... ...y chiquillas... ...no... 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 ...hay más lucha libre... ...triple A... ...en...